Hola, muy buenas tardes a todos. Por parte de los comités académicos y estudiantes de medicina y el comité permanente de educación médica, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda ponencia del seminario de imaginología ESCOME. Soy Jimena Mendoza Ambrosio, soy miembro activo de ESCOME y es para mí todo un honor poder presentar al doctor José Luis de la Torre Castellum, es médico radiólogo adscrito en el Hospital General del Estado, doctor Ernesto Ramos Bors de Hermosillo, Sonora, propietario de ultrasonido diagnóstico, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y tiene una especialidad en medicina, imaginología, diagnóstica y terapéutica por la Universidad Autónoma de México. Además, es profesor titular en el Departamento de Imagenología del Hospital General del Estado de Sonora, doctor Ernesto Ramos Bors. El doctor nos impartirá el tema de ultrasonido en abdomen agudo de este seminario. Si tienen alguna pregunta, pueden enviarla por medio de la cajita de comentarios para que sean respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, doctor, les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Jimena. Y pues les agradezco la invitación a este seminario de radiología. Estoy pues muy a gusto con esta invitación. Estas cosas me gustan mucho y pues espero que les vaya a quedar algo muy productivo de esta plática. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta parte del seminario. Y como bien lo dijeron, vamos a ver un poquito de ultrasonido y abdomen agudo. ¿Qué es lo que necesitan ustedes saber como estudiantes de medicina o bien ya como médicos generales? Vamos a dividir esta plática en tres partes principales. Una, vamos a empezar con un casito clínico para entrar en calor. Vamos a hablar un poco de las bases físicas del ultrasonido, que es un tema, creo yo, indispensable para ustedes para que entiendan cómo se forma la imagen del ultrasonido. Y al final vamos a ver las perlas de esta plática y qué es lo que quiero que se lleven ustedes a su casa. Muy bien. Entonces, empezando con el caso clínico, se trata de un paciente femenino, 25 años de edad, antecedentes heredofamiliares y personales patológicos negados, no hay nada de importancia. Tiene dos días de evolución con dolor en la fósil de acá derecha y fiebre cuantificada en 39 grados centígrados. A la exploración física la encontramos efectivamente con una temperatura de 38 grados centígrados y en la exploración del abdomen le encuentran dolores en punto de McBurney y signos de psoas y talopercusión positivos. Se encuentra también signo del candelero positivo en la exploración ginecológica y hay leucorrhea amarillenta y fétila. Muy bien, doctores, yo creo que con toda esta clínica ya tienen ustedes alguna sospecha diagnóstica meramente clínica y vamos a apoyarnos un poquito con los paraclínicos. Los laboratorios resultaron así como el único dato significativo, un conteo de leucos de 15 mil con neutrofilia del 85%. Vayan haciendo sus conclusiones diagnósticas y al final de esta plática vamos a ver cuál fue el diagnóstico final en esta paciente. Pero bueno, ¿qué estudio de imagen podría confirmar mi diagnóstico? Eso es lo que principalmente quiero que ustedes traten de delucidar en base al cuadro clínico y cuál es el estudio que más le beneficia a mi paciente para llegar yo al diagnóstico que estoy pensando clínicamente. Vamos a ver si reconsideran su respuesta al final de esta de esta ponencia. Bueno, lo que más me motivó a aceptar esta plática es que a lo largo de, desde que yo era médico pasante, desde que fui estudiante también como ustedes, desde que fui, me trabajé como médico general unos meses antes de entrar a la residencia. Y ya durante la residencia médica es inevitable no darte cuenta lo poco que sabe el médico general de qué estudios pedidos. Andan bien perdidos. Y algunos de los casos y algunos ejemplos que puedo darles ahorita es, por ejemplo, este. Favor de realizar tomografía de abdomen y la impresión diagnóstica, una colisistitis aguda. Aquí, evidentemente, a lo mejor para mí es muy obvio, pero ustedes no tanto, pero el estudio de elección en la valoración de las vías biliares y de la vesícula es el ultrasonido. Entonces, definitivamente ese estudio, pues, no está indicado. El otro es, por ejemplo, en pacientes pediátricos, favor de realizar tomografía de pelvis por una sospecha de apendicitis. El ultrasonido está sumamente fuera de lugar que, como médicos, pensemos siquiera en radiar, por más poquito que sea, a un pacientito. Aquí hay que evitar la radiación a toda costa y lo vamos a ver más adelante. Y otro ejemplo es favor de realizar ultrasonido de hígado en un paciente con diagnóstico de hepatitis. El diagnóstico de hepatitis es meramente clínico y laboratorial. Y el ultrasonido, aunque pudiera tener algunos datos que apoyen el diagnóstico, nos sirve más que nada para descartar todo lo que no sea hepatitis, menos hepatitis. Podemos ver hígado, podemos ver hígado, pero en búsqueda de otro tipo de lesiones como un acceso hepático. Podemos ver la vesícula biliar, podemos ver el páncreas para ver si hay páncreatitis, pero no para hacer diagnóstico de hepatitis. Entonces, para evitarles la bochornosa situación de enviar solicitudes de este tipo a un gabinete radiológico o al departamento de imaginología de algún hospital, pues vamos a repasar las causas de abdomen agudo. Por localización, vamos a tomar como referencia el sexo y la edad de los pacientes para que sepan ustedes escoger bien. Pero antes de eso, vamos a hacer un repaso con respecto a la física del ultrasonido y las bases físicas que ustedes tienen que tener para que entiendan cómo se forma la imagen que clásicamente vemos como un triangulito en la pantalla en blanco y negro. Vamos a utilizar esta analogía. Vamos a suponer que el cuerpo humano es una barra de pan, como el pan bimbo que todos conocemos. Colocamos el transductor por encima de esta barra de pan y lo que va a realizar el transductor es un corte o bien va a ser una rebanada más o menos de 5 milímetros de grosor. Lo que estaríamos viendo nosotros en la pantalla sería algo parecido a esto. La parte más superficial del pan estaría lo más cercano al transductor, lo más alejado de la superficie y del transductor sería la parte más profunda del pan. Lo mismo pasa con el cuerpo humano y vamos a verlo ahora transpolado, pues no en una barra de pan, pero sí al cuerpo de una persona. Si nosotros colocamos nuestro transductor en una dirección sagital o longitudinal en base a la posición del paciente, pues el corte o la rebanada de pan, pues va a salir en esta dirección. Más o menos tendríamos en la pantalla algo como esto, que sería lo mismo que vimos anteriormente con el diagrama. El hígado, parte de algunas haces del intestino y pudiéramos ver el riñón en esta situación si subiéramos un poquito más lateralizado. Entonces, si ven aquí, esto sería el hígado, aquí tenemos un poco de estómago. A como nosotros acomodamos el transductor es como vamos a obtener la imagen o como vamos a obtener el corte anatómico o la rebanada de pan, vaya. Ahora, si nosotros giramos el transductor en vez de estar posicionados en el mismo eje largo del paciente, en el eje sagital, y lo colocamos de una forma transversal, pues vamos a obtener una imagen transversa de las estructuras anatómicas que están ahí abajo. Y de verlo así tan anatómico, pues la verdad es que se ve muy similar por ultrasonido, nada más que hay que transpolarlo a la escala de grises que manejamos por ultrasonido, ¿no? Y con eso vamos a repasar un poquito la nomenclatura de lo que se ve blanco, lo que se ve gris y lo que se ve completamente negro. Recuerden que el ultrasonido al emitir ondas de sonido y recibir de regreso los ecos que resultan del choque de esas ondas de sonido en las estructuras anatómicas del cuerpo humano, pues se produce una señal que se interpreta con una tonalidad de gris en la pantalla. Todas aquellas estructuras que reflejen mucho el sonido van a tener una tonalidad más blanca o hiperecogénica. Hiper viene de alto, eco, pues viene del eco, que es el reflejo del sonido. Hipoecoico serían aquellas estructuras o regiones del organismo que sí reflejan el sonido, pero tampoco tanto, ¿no? Por eso es que la tonalidad es como intermedia y le llamamos, o un poquito más bajo sería hipoecoico. Y cuando definitivamente no hay un eco reflectante, es decir, que no haya una interfase que haga que esa onda de sonido regrese hacia mí, le llamaremos anecoico, o sea, sin ecos. Y eso lo vamos a ver completamente negro. Algún ejemplo son las estructuras vasculares que podemos ver aquí en el hígado. Esto sería la vena porta, la sangre, digamos que es prácticamente nulo, el eco que produce, por eso es que lo vemos negro. El hígado produce ecos de, digamos, de un grado intermedio, es por eso que lo vemos grisecito. Y la grasa refleja altamente el sonido, por eso la vemos más blanca, que es todo lo que vemos en esta zona de por aquí. Eso recordando, pues, la nomenclatura ultrasonográfica. Y, pues, sobre todo la nomenclatura descriptiva que utilizamos cuando vemos imágenes por ultrasonido. En unos ejemplos, posteriormente, vamos a, voy a utilizar esa nomenclatura para que se familiaricen cada vez más. Y, bueno, ¿qué es lo que podemos valorar? ¿Qué órganos son valorables por ultrasonido? El hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el vaso, los riñones, el tubo digestivo, llámese colon e intestino, sobre todo en pacientes pediátricos, útero y ovarios, y los grandes vasos, principalmente la aorta y la vena cava. Inferior, en este caso. Existen diferentes consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para escoger el método de imagen más idóneo cuando estamos ante un paciente con abdomen agudo. Y eso va a ser el sexo del paciente, la edad del paciente y, por supuesto, la localización del dolor, porque de eso va a depender, pues, nuestro diagnóstico más probable. Vamos a empezar con los pacientes pediátricos. Y como les comenté anteriormente, la radiación no está bien vista en los niños. ¿Por qué? Porque la radiación en un tejido que está en pleno crecimiento puede condicionar mutaciones de novo que a largo plazo puedan traducirse en mayor riesgo de desarrollo de cáncer. Por eso es que hay que evitar a toda costa la radiación de los niños, sobre todo en tomografía, que utiliza muchísimo más radiación que una radiografía simple. La radiografía simple sí la tomamos, sobre todo cuando es necesaria, llámense neumonías, llámense en cuadros oclusivos intestinales, sí la podemos utilizar, pero hay que evitarla a toda costa. Entonces, quiero que se lleven ese mensaje. La radiación no la creemos en los niños. En cambio, tenemos otra modalidad de imagen, más inocua, y que utiliza radiación no ionizante, ¿no? No utiliza radiación ionizante como el rayos X, ¿no? Aquí estamos utilizando ondas de sonido. Aquí no estamos hablando de radiación. ¿Y cuáles son las indicaciones en los pacientes pediátricos donde el ultrasonido puede ser de utilidad? En los casos de abdomen agudo. Estamos totalmente de acuerdo que poder determinar un cuadro doloroso abdominal agudo en un paciente pediátrico es difícil porque no tienen la forma de comunicarnos el dolor adecuadamente, sobre todo cuando están, pues, muy chiquitos. Ya niños de tres años en adelante pueden localizarnos el dolor, pero, pues, muchos no. Entonces, tenemos que ser muy hábiles en mover la mano, mover el transductor a donde debe de ser, y tener un protocolo establecido para que no se nos vaya a ir ninguno de estos diagnósticos. Entonces, cada vez que nosotros estamos haciendo un ultrasonido de abdomen en un paciente pediátrico, número uno, tenemos que considerar la edad del paciente para ir disminuyendo cada vez más nuestros diagnósticos diferenciales. Y el sexo, obviamente, también es importante porque toda la patología ginecológica la estaríamos descartando en un paciente masculino, por varias razones. Los diagnósticos que podemos hacer con ultrasonido y donde está indicado ser el ultrasonido, uno es la intususcepción. Esto serían pacientitos de 6 a 24 meses, apendicitis aguda, torsión ovárica, adenitis mesentérica, infección del tracto urinario, gastroenteritis y colitis, y la neumonía. Increíblemente, aunque la neumonía, pues la asociamos más bien a patología torácica. Cuando la neumonía está en lóbulos interiores, puede manifestarse como un abdomen agudo, y es importante tenerlo en cuenta mientras escaneamos a nuestro pacientito porque el solo hecho de trasladar nuestro transductor a las bases pulmonares puede darnos el diagnóstico de inmediato. Dentro de todas estas causas, la apendicitis aguda encabeza la lista y la adenitis mesentérica es la segunda causa de dolor más frecuente también a nivel de la fosa ilíaca derecha, por ejemplo. Entonces, estos dos diagnósticos, apendicitis y adenitis mesentérica, son clínicamente muy parecidos, pero el ultrasonido tiene la ventaja de poder hacernos distinguir entre uno y otro. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar con la intususcepción. La intususcepción es más que el telescopio, digamos, imaginen un telescopio, el intestino puede hacer lo mismo, puede hacer que un asa se meta dentro de una asa y provocar un abdomen agudo. Esto provoca sangrado intestinal y de hecho produce un cuadro muy característico en el que se toca un bulto a nivel del hipocondrio derecho y en las radiografías es fácilmente visible también. Pero por ultrasonido podemos hacer el diagnóstico más certero y es porque vemos esta imagen que le llamamos signo de la dona. Este signo de la dona no es más que, imagínense, el intestino en su eje largo, ahora metan un pedazo de intestino dentro del otro y hagan una rebanada de ese corte. Si ustedes lo ven de frente, pues van a ver una tripa dentro de otra tripa y si la ven así de frente, tiene la forma de una dona. Por eso es que a esto le llamamos el signo de la dona. Y si lo ven en su eje largo, pues podrían ver una imagen también como en pseudorriñón, que prácticamente mucha patología intestinal tiene esta forma en pseudorriñón. O pueden ver el asa franca metiéndose dentro de la otra. Otro de los diagnósticos y que son fácilmente visibles por ultrasonido, sobre todo en niños, es la penicitis aguda. Y lo que buscamos es una imagen tubular, como se alcanza a ver aquí, con la firma del tubo digestivo. ¿Qué es esto de la firma del tubo digestivo? Es ver que la estructura que estamos interrogando tenga esta apariencia de multicapa. El tubo digestivo así es. O sea, podemos distinguir por ultrasonido la mucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la cerosa. Y eso le da una apariencia estratificada a la pared. Todas las estructuras del tubo digestivo tienen esa firma del tubo digestivo. Por algo se llama firma. Entonces, ver una imagen tubular a nivel de la fosiliaca derecha con la firma del tubo digestivo y que esté tensa, dolorosa, no compresible, nos incrementa la posibilidad del diagnóstico de apelicitis aguda enormemente. Esto hace diagnóstico prácticamente definitivo. Otra sería la torsión ovárica. Aquí, algo que podría hacernos sospechar como más dirigidamente a la torsión es que el inicio es más agudo que las otras causas de abdomen agudo. Aquí es abrupto el inicio del dolor y tiene que ver con que el ovario de repente estaba normal y de repente ya está torcido. Y en ese momento empieza el dolor. Un ovario instantáneo, fuerte, muy localizado, ya sea la fosiliaca derecha o izquierda dependiendo de qué ovario sea y pues una serie de reacciones vasovagales que pueden acompañarse o bien vómito y todo lo que acompaña a un abdomen agudo. El diagnóstico por ultrasonido es fácil siempre y cuando tengas el cuadro clínico correcto. Por ultrasonido lo que vemos es un ovario aumentado de tamaño. ¿Por qué se aumenta de tamaño? Porque al momento en que el ovario se tuerce el pedículo vascular que le está dando el riego sanguíneo tanto arterial como el retorno venoso se ve obstruido y la sangre que todavía alcanza a llegar al ovario no se está regresando igual. El retorno venoso no está igual por esta compresión. Recuerden que los vasos arteriales son menos compresibles que los vasos venosos. Entonces se ve primeramente antes que el flujo arterial el retorno venoso es el que se ve comprometido. Esto que va a ocasionar que pues el ovario al no verse en la capacidad de regresar esa sangre de vuelta al corazón pues se empieza a edematizar. Se empieza a hinchar. Se empieza a ver fuga de líquido a un tercer espacio es decir al mismo parenquima ovárico y se empieza a volver grandote. Y eso es lo que vemos por ultrasonido. Un ovario de dimensiones bastante considerables con múltiples imágenes quísticas que son estas imágenes redondeadas bien definidas de contenido anicoico que son más que folículos que se hincharon también por la misma razón de la obstrucción al retorno venoso. Aquí con el doppel color podemos ver podemos ver que hay flujo detectable que son estos puntitos naranjas a pesar de que está torcido podemos llegar a ver flujo. Eso significa que la torsión simplemente no es completa es decir que no ha dado una vuelta de 360 grados pero a lo mejor sí de 180 grados. Es lo que veríamos por ultrasonido en los casos de torsión ovárica. La adenitis mesentérica la adenitis mesentérica este es un diagnóstico por descarte son ganglios linfáticos que están en la raíz del mesenterio o embebidos en la grasa mesentérica perintestinal ahí pero es una inflamación reactiva a otras patologías estos ganglios incrementan su tamaño son dolorosos pero son reactivos a procesos no necesariamente gastrointestinales pueden ser reactivos a algún proceso diarréico pero bien pueden ser reactivos a algún proceso faringuamigdalino algún proceso de otitis media y el paciente estar cruzando con un aparente abdomen agudo. Ese es el gran simulador de la apendicitis y deben de considerarlo siempre en el paciente pediátrico y lo bueno es que el ultrasonido puede discernir entre esas dos patologías fácilmente solamente que para poder pensar en adenitis mesentérica tenemos que haber descartado casi en un 100% que no haya datos de apendicitis en el paciente y ya dirigidamente si por ejemplo lo personal si yo estoy viendo un niño que viene por apendicitis aguda estamos escaneando toda la región de la fosa ilíaca derecha y no veo una imagen tubular confirma el tubo digestivo pero veo ganglios como estos que se ven en la adenitis mesentérica bueno empiezo a considerar quizás se trate de otra cosa y ya dirigidamente con la mamá o el papá presente pues interrogamos si hubo un cuadro diarréico previo si el paciente está pulsando con alguna infección en la garganta dolor de oído etcétera para tratar de justificar por qué vamos a poner adenitis mesentérica siempre que lo pongamos como es un diagnóstico por descarte hay que tratar de asociarlo pues a la patología infecciosa a la que podía estar siendo reactivas estas adenopatías la cistitis aguda sería otro aquí el cuadro no creo yo que fuera no va a ser tan agudo pero está dentro de las posibilidades que podemos borrar por ultrasonido quizás esto lo veremos más en pacientitos que tengan alguna malformación de la urinaria donde se propicie más la la frecuencia de infecciones de vías urinarias inferiores y lo que veríamos es una vejiga urinaria que es esta imagen que se ve pues más o menos triangular podríamos decir con un centro más anecoico que correspondería a la luz de la vejiga con orina pero podemos alcanzar a ver un puntilleo discreto en su interior que son ecos suaves le llamamos a los ecos que no son completamente blancos son ecos suavecitos ecos grises que corresponden a una orina turbia si tenemos una orina turbia y además tenemos la vejiga con un incremento en el grosor de la pared tenemos que pensar que se trata de una cistitis aguda el cuadro va a ser más insidioso si va a haber fiebre y todo pero realmente no va a ser de una instalación tan abrupta hay que pensar en este tipo de patologías además de en pacientes con malformación de la urinaria en pacientes que estén inmunocomprometidos por alguna otra razón la pilonefritis que igual el cuadro sería un poquito más insidioso tendría que tener otros factores de riesgo como malformaciones de la vía orinaria principalmente o bien en el caso de las niñas que tuvieran una mala técnica en el secado cuando van a orinar toda ustedes me imagino que ya lo han escuchado pero si tienen una técnica de secado que va de atrás hacia enfrente pueden barrerse bacterias que están en la región anal hacia el canal vaginal y de ahí o hacia la vulva más bien de ahí infectar la uretra y pues de la uretra a la vejiga de la vejiga a los riñones esa podría ser una de las vías de entrada pero igual el cuadro no es muy agudo es más insidioso pero el ultrasonido nos sirve enormemente aquí todo lo que hacen niños el ultrasonido es el es el mejor método de imagen la colitis infecciosa esto sería como una especie de todas las diarreas que son por Escherichia coli por Shigella por Salmonella van a provocar una inflamación de las paredes del tubo digestivo en este caso del colon si se dan cuenta volvemos a ver este patrón multicapa que vimos en el apéndice secal ¿por qué? pues porque es tubo digestivo también tiene la firma del tubo digestivo estamos viendo aquí un asa de colon descendente engrosada por una colitis infecciosa por Shigella obviamente el cuadro clínico pues va a ser orientador va a ser un pacientito con diarrea con sangre y ahí vamos a ir acomodando nuestra sospecha diagnóstica y en este otro caso podemos ver esta zona triangular hipoecoica más o menos definida pero vemos que tiene unas zonas hiperecoicas aquí en su interior algunas son de forma tubular otras son puntiformes y por acá vemos esta imagen aquí lo que estábamos haciendo era un escaneo de la base pulmonar del lado derecho en la región posterior y estábamos viendo pues esta zona que no debería estar aquí este aspecto es como de hígado si ustedes lo ven por ultrasonido y no están muy experimentados pueden confundirlo con paréntesis hepático normal pero no esto se trata de una consolidación pulmonar normalmente el aire por ultrasonido no lo vemos bien el aire es enemigo del ultrasonido y el pulmón no es bien valorado por ultrasonido precisamente por eso porque pues está lleno de aire sin embargo cuando hay una consolidación por una neumonía pues ese espacio aéreo que normalmente debería estar ocupado por aire pues está ocupado por otra cosa pus principalmente o bien podría ser sangre o bien detrito celular desecho de alguna infección que tenga ahí en esos casos pues si lo vamos a poder ver bien por ultrasonido porque el contenido no es aire sino va a ser algo líquido como la pus y eso es lo que le está dando este aspecto a ese segmento del pulmón en la base pulmonar del lado derecho esas líneas que estamos viendo aquí corresponden a bronquios y bronquiolos que están llenitos de aire todavía porque no se ha terminado de consolidar esa porción del pulmón eso es un broncograma aéreo visto por ultrasonido normalmente ese descriptor lo vemos en radiografía de tórax o incluso en la tomografía pero en ultrasonido raras veces lo vemos pero eso es un broncograma aéreo visto por ultrasonido pues este pacientito tenía neumonía pero se había presentado con un dolor abdominal agudo en el hipocondrio derecho y pues era una neumonía en los niños hay que considerar esto y el ultrasonido nos ayuda enormemente para su diagnóstico muy bien ahora ya pasando a pacientes más adultos o incluso adolescentes vamos a irnos por áreas y por localizaciones del abdomen empezando con el dolor en el hipocondrio derecho y el epigastrio por supuesto que el ultrasonido es el estudio más indicado ¿por qué? porque todas las causas de dolor a este nivel son por la vesícula biliar en el caso de una colesitis aguda una colesistolitiasis que eso significa tenemos piedritas en la vesícula pero no hay inflamación de la pared de la vesícula en sí digamos que el abdomen agudo aquí estaría provocado por un cólico biliar que es un dolor sordo que también se puede irradiar en mi cinturón igual que el de la colesistitis pero que tiene una duración de dos a tres horas nada más y se quita y la pared no se inflama esto por lo regular podría ser el caso cuando veamos simplemente piedras en la vesícula en el ultrasonido pero que no estemos viendo una reacción inflamatoria de la pared coleocolitiasis sería otra causa que es cuando una de las piedras o de los cálculos o colitos que están dentro de la vesícula migran a través del conducto cístico llegan al conducto hepático común y llegan al coledoco y tapan la salida de la bilis a nivel de todo su trayecto pueden estar en la porción pancreática en su tercio proximal donde sea pero al fin y al cabo están tapando el drenaje y bilis el hecho de que se impacte un cálculo en el coledoco y la distensión de la vía biliar genera dolor esta misma distensión es la que provoca una elevación en las enzimas que valoramos o en los niveles de las amenazas que vemos por ultrasonido pero más que nada sería de la fosfatasa alcalina y de la GGT estas se elevan por distensión de la vía biliar pues esta distensión es la que condiciona el dolor y el abdomen agudo la pancreatitis esta es otra causa de otra otra indicación en la que nos serviría el ultrasonido pero sobre todo cuando la pancreatitis es de origen biliar recordemos que la principal causa de pancreatitis es esa origen biliar que un cálculo se fuga de la vesícula y se atore en el colédoco pero en su porción intapancrética esto evita que sigan saliendo los jugos pancreáticos hacia el bodeno y pues se empieza a autodigir el páncreas esa es la principal causa y el ultrasonido nos sirve enormemente porque ya sabemos que el ultrasonido para ver vía biliar y vesícula es de las mejores herramientas diagnósticas ya otras causas de pancreatitis como pancreatitis alcohólica o viral o autoinmune ya es más difícil hay datos sonográficos de pancreatitis que si podemos ver pero eso se ve mucho mejor por tomografía entonces más que para ver pancreatitis nos sirve el ultrasonido para valorar si el origen de la pancreatitis es biliar o no biliar con eso es con lo que nos tenemos que quedar colangitis esto se refiere a una infección de todo el árbol biliar y por lo regular esto se produce secundario a una obstrucción de la biliar digamos que seguido de una colidocolitiasis no tratada vendría una colangitis y esto aunque no es causa de abdomen agudo también sería como algo más insidioso pues entra dentro de las patologías que podrían causar dolor a nivel del hipocontro derecho o del epigastro un absceso hepático a mediano sería otro cuadro clínico no dista mucho del de una colesistitis aguda quizás por la zona del dolor pero pues la fiebre aquí es clave y los laboratoriales nos van a ayudar pues la biometría hemática sobre todo la hepatitis como les decía en un principio que una de las de las solicitudes de estudio que hemos recibido en nuestro servicio es de realización de ultrasonido para diagnosticar hepatitis realmente la hepatitis les digo el diagnóstico es meramente laboratorial es valorar el cuadro clínico del paciente y si encaja con la exploración física de ictericia coluria colia etcétera y elevación de las transaminazas a más de mil por supuesto que estamos liando con una hepatitis y el ultrasonido aquí no viene a servirnos de mucho porque ya el diagnóstico de hepatitis está hecho realmente el ultrasonido nos va a servir para cuando la sospecha de hepatitis no sea tan tan fiable por ejemplo aquellos casos donde la elevación enzimática no sea tan alta el ultrasonido puede servirnos para distinguir o más bien para descartar otro tipo de patologías que estén cerca del hígado como todas las que ya mencionamos ahorita para descartar una colitis aguda para descartar una pancreatitis colagitis etcétera todo lo que les acabo de comentar entonces el ultrasonido no es para diagnosticar hepatitis pero si nos sirve para diferenciar y descartar otro tipo de diagnósticos basados en la localización pues que tiene el hígado el trauma hepático y el trauma esplénico aquí vamos a separar un poquito la cuestión de si el ultrasonido es el que está indicado o no hay un estudio que se llama FAST el FAST es una sistematización de una serie de cortes por ultrasonido que hacemos en el abdomen del paciente politraumatizado y es un estudio que se hace a la cama del paciente en la sala de choque por lo regular de un servicio de urgencias de cualquier hospital este estudio no necesariamente lo realiza el médico radiólogo lo puede realizar el residente de urgencias el urgenciólogo incluso los cirujanos siempre y cuando se hayan entrenado en realizar este estudio el FAST que significa Focused Assessment Sonography in Trauma es como un ultrasonido enfocado meramente a la cuestión del trauma nos sirven únicamente para detectar si hay líquido libre o no y el líquido libre nos estamos refiriendo a hemoperitoneo y esto porque es importante porque en el contexto de un paciente politraumatizado y ves tú que el abdomen está lleno de líquido necesitas asumir que se trata de un hemoperitoneo y ese paciente tiene que pasar de inmediato a quirófano para eso nos sirve el FAST si el paciente está estable realmente el FAST no sería el estudio más indicado si es un paciente que tuvo un traumatismo de abdomen pero está tranquilo mejor lo mandas a tomografía y lo preparas para hacer un estudio bien hecho y valorar si existe algún tipo de laceración hepática o esplénica sin embargo cuando los radiólogos hacemos el FAST tenemos el conocimiento sistematizado que está enfocado al trauma pero tenemos también el conocimiento de la valoración anatómica de los órganos per se porque siempre estamos viendo hígados y vasos pues por ultrasonido por otras indicaciones que no son necesariamente traumas entonces el radiólogo sí creo yo que está más obligado a buscar más allá no nada más ver si hay o no líquido libre sino así tratar de indagar si existe o no una laceración tanto en el hígado como en el vaso en el caso del hospital donde yo trabajo que es el hospital general del estado aquí en Hermosillo Sonora mis residentes están digamos que obligados por mera cuestión académica a que cuando hacen su FAST necesitan valorar los órganos por completo y tienen que hacerlo rápido porque el FAST se debe de hacer así bien rápido y tratar de buscar que no haya hematomas que no haya laceraciones y si a ese paciente se le llega a realizar un estudio tomográfico después para confirmar algún tipo de lesión supongamos que ese paciente no se pasó al quirófano pero se le terminó siendo FAST por alguna razón como primer estudio de lección en la tomografía ahí hacemos una valoración retrospectiva y tratamos de ver si realmente hicieron bien ese ultrasonido digo a los urgenciólogos y a los cirujanos que hacen FAST se les pueden pasar este tipo de alteraciones pero a un médico radiólogo en teoría no entonces ellos sí están más obligados a entrenarse en este sentido y para concluir en la cuestión de las indicaciones de dolor en hipocondrio derecho y epigastrio aquí el ultrasonido en trauma entraría pero en el contexto de FAST únicamente vamos a ver algunos ejemplos aquí vamos a empezar con la colesicitis aguda lo que estamos viendo aquí es una imagen en el corte sagital de la vesícula biliar vemos que está ocupada por un material predominantemente anecoico y en su interior hay múltiples imágenes hiperecogénicas redondeadas que están proyectando sombra acústica posterior además puedo ver que la pared de la vesícula biliar está engrosada la podemos ver incluso trilaminar vemos una banda hiperecóica una hipoecóica y otra hiperecóica todos estos datos el engrosamiento de la pared el aspecto trilaminar y las múltiples imágenes hiperecóicas que son litos pues son altamente sugestivos de una colesicitis aguda y está aguda porque la pared está con cambios inflamatorios o está dermatizada la coleocolitiasis igual podemos ver esta imagen tubular que corresponde al coleoco está de contenido anecoico porque es la bilis anecoica y vemos dos imágenes hiperecogénicas que proyectan sombra acústica posterior estas imágenes son redondeadas y corresponden igual a cálculos impactados justo en la región intrapancreática del coleoco el absceso hepático lo vemos en el hígado y se ve como una imagen irregular los bordes siempre son así caprichosos digamos en algunos libros de radiología encontramos ese escritor y no se refiere más que a que no tienen una forma en específico simplemente parece como una mancha de pintura es una imagen irregular pero bien definida de contenido heterogéneo está predominantemente hipoecoico pero hay algunas otras zonas que están ecogénicas por acá hay otra zona de las mismas características toda esta zona correspondía a un acceso hepático en proceso de liquefacción aquí toda esta zona corresponde al acceso pero no todo el acceso está digamos ya purulento hay zonas de parénchima hepático que persisten todavía formadas no se han terminado de necrosar por eso es que tiene esta forma en la hepatitis como les decía no por ultrasonio no la vamos a diagnosticar pero algo que si se ve muy comúnmente cuando hay hepatitis es que la vesícula de forma reactiva al proceso inflamatorio hepático se inflama también y que como lo vemos lo vemos como un engrosamiento de la pared pero muy exagerado vean como en la colisitis aguda veíamos un aspecto trilaminar pero aquí el aspecto es multilaminar hay múltiples líneas hiperecóicas otras hipoecóicas otras anecóicas vean estas zonas completamente anecóicas y vean el grosor realmente si está muy exagerado esto es muy sugestivo de una infección viral o sea de una hepatitis y es una inflamación únicamente por contiguidad ese es un caso de hemoperitoneo aquí el transductor lo estábamos posicionando exactamente en el eje largo del paciente o sea en una orientación sagital a nivel del hipocondrio derecho por eso es que podemos ver piel parte del hígado y parte del riñón derecho todo esto anecóico que están viendo aquí era pues es líquido en el caso de un paciente con trauma pues esto era hemoperitoneo y el líquido se está acomodando a los espacios fisiológicos anatómicos que normalmente hay en la cavidad peritoneal entre el hígado y el riñón derecho hay un espacio virtual así como lo es la pleura que no es un espacio como tal que está ahí presente sino simplemente aparece cuando se llena de algo pues aquí también en el peritoneo está ese espacio que se llama espacio de Morrison y es el espacio entre el óvulo derecho y riñón y pues aquí podemos ver acumulado el líquido esta zona del abdomen o de la cavidad peritoneal es una de las regiones donde más frecuentemente se acumula el líquido cuando un paciente está acostado boca arriba entonces cuando hacemos el fast nos enfocamos mucho en esta zona para realmente estar seguros que no haya líquido ahí para sospechar de un hemoperitoneo cuando hay dolor abdominal agudo en los flancos pues lo primero que hay que sospechar es en una patología de origen urológico en este caso urolitiasis pielonefritis o absceso renal aquí el ultrasonido no es el más indicado sin embargo no en todos los centros de salud donde ustedes estén por ejemplo haciendo su servicio social van a tener acceso a un tomógrafo y después de la tomografía el estudio de imagen que viene a digamos a posicionarse como el más indicado va a ser el ultrasonido entonces ante la ausencia de tomografía vamos a hacer ultrasonido para buscar cálculos renales para buscar procesos inflamatorios de riñón o ya un acceso renal como tal así es como veríamos un riñón normal que es una imagen como de un bolillo podríamos decir o un perijol muy alargado que tiene un parénchima hipoecoico que sería esto más oscuro y un seno renal donde hay grasa más hiperecoico esa es la configuración normal este sería un corte axial de un riñón es decir tomamos este mismo riñón y lo partimos a la mitad y vemos esa rebanadita de riñón lo vamos a ver así como una imagen en herradura con un seno renal hacia el centro en este pacientito estábamos viendo una imagen hiperecogénica redondeada que proyectaba sombra acústica posterior y que estaba atorado justo a nivel de la unión ureteropielica esto era una urolitiasis esa es otra urolitiasis pero con una imagen hiperecogénica atorada digamos a un nivel calicial podemos ver como al menos aquí hay dos calices del polo inferior del riñón izquierdo dilatado vean como el contenido es anecoico aquí aquí ya no se ve tan anecoico quizás esté complicándose con una pionefrosis que es cuando el contenido de la orina obstruido ahí se infecta y se empieza a formar pus empieza a adoptar una tonalidad no tan negra sino más sucia más turbia ese es otro caso de un paciente con una urolitiasis donde el cálculo no lo vemos aquí pero lo que estamos viendo es la franca dilatación del sistema colector que hay vean esta forma coral bueno esta disposición coraliforme que tiene el sistema colector y está completamente anecoico porque está repleto de orina seguramente hay un cálculo a nivel del uretero en una parte más distal que no estamos viendo en esta imagen precisamente la pilonefritis igual si se acuerdan la imagen del riñón normal aquí no la tenemos aunque estamos si con la forma de frijol el seno renal se ve muy pequeño y eso es porque está comprimido este seno renal porque toda la región parenquimatosa del riñón está hinchada está abotagada y está empujando el seno renal hacia el centro y lo está dejando de pequeño tamaño incluso la ecogenicidad del parenquima se ve alterada en esta zona podemos ver como hay unas zonas más hiperecoicas en comparación con las de la región interpolar o las del polio inferior ¿por qué? porque aquí hay zonas de afectación infecciosa en este caso el incremento en la ecogenicidad se debe a que la pilonefritis produce micro sangrados en el riñón y digamos que cuando hay sangrados dentro del parenquima lo vemos así como hiperecoico por eso es que se ven esas imágenes heterogéneas pero al fin y al cabo esto era un paciente con pilonefritis esto es un absceso renal vean como el polo inferior de este riñón izquierdo muestra una imagen redondeada de bordes bien definidos un poquito irregulares pero al fin y al cabo sigue en la forma circular o si está bien redondeado y el contenido es completamente anecoico cuando hay una estructura o alguna colección anecoica vemos un artefacto que se llama reforzamiento acústico y eso es que todas las estructuras que estén profundas a donde está esa zona anecoica van a adquirir una ecogenicidad mayor el sonido al pasar por aquí digamos que se este no se bloquea y llega con más intensidad esa zona y hace que se vea más blanco a eso le llamamos reforzamiento acústico posterior en algún otro ejemplo posteriormente lo vamos a ver este tipo de patologías hay que pensarlas cuando tengamos un paciente inmunocomprometido y sobre todo en pacientes diabéticos los accesos renales no son de gente sana si pueden hacer una pironefritis incluso un paciente joven pero un acceso ya tienen que considerar que este paciente de alguna u otra forma no está inmunológicamente competente cuando hablamos de dolor abdominal aguda en la fosilica derecha en el paciente adulto aquí si es súper importante basarnos en el sexo del paciente si estamos hablando de una mujer con dolor en fosilica derecha todo lo que tenemos que considerar son torsión ovárica como lo pensamos en el paciente pediátrico pero aquí vamos a incluir un espectro de alteraciones o de patologías infecciosas ginecológicas más amplio porque son mujeres que ya están con vida sexual activa y que pueden tener ya enfermedades de transmisión sexual de aquí viene la enfermedad pélvico inflamatoria que puede dividirse en un absceso tuboovárico o en inflamación simplemente del ovario que sería una oforitis están también los trastornos asociados únicamente a la menstruación como un quiste ovárico hemorrágico puede ocurrir un embarazo ectópico que es cuando un embarazo no se da dentro de la cavidad uterina y puede darte tanto a nivel de la trompa de falopio como a nivel ovárico como a nivel peritoneal entonces un embarazo ectópico puede dar un abdomen agudo en fósilica derecha también y por último tenemos la apendicina aguda o sea aquí en las mujeres tienen que quedarse con la idea de que antes de hacer una tomografía porque la tomografía es el estudio más indicado en un paciente con apendicitis aguda adulto si el cuadro clínico es altamente sugestivo de apendicitis pero mi paciente es mujer aquí si no voy a hacer no voy a hacer tomografía ¿por qué? porque tengo todo ese espectro de patología ginecológica que se ve muchísimo mejor por ultrasonido que por tomografía y primero hay que descartar todo esto para ya entonces abocarme a una apendicitis como tal obviamente aquí a lo mejor el cuadro clínico va a tener va a ser más florido y más orientado para una enfermedad pérdica inflamatoria como tener leucorrhea tener este candelero positivo no sé si se acuerdan del caso del principio este tipo de datos a lo mejor van a ser orientadores pero aún así como no podemos distinguir un dolor ovárico de un dolor apendicular más vale hacer ultrasonido primero y ya después abocarnos directamente al apendicitis si el ultrasonido nos deja ver el apéndice perfecto ahí acaba digamos todo el proceso diagnóstico imaginológico pero si no lo vemos y la sospecha clínica continúa entonces sí ahí ya hacemos tomografía pero ya que hayamos hecho el ultrasonido vamos a ver algunos ejemplos de estas patologías esto es una torsión ovárica como bien vimos en el caso anterior del paciente pediátrico vemos un ovario muy aumentado de tamaño asociado al edema o al escape fuga de líquido al tercer espacio que ocurre dentro del mismo parenchima ovárico esta bolota que vemos aquí con estas pequeñas imágenes redondeadas anecóicas que corresponden a folículos ováricos pues corresponden a un ovario aumentado de tamaño que en este caso específicamente se debía a una torsión ovárica el mismo aumento de tamaño hace que los folículos se desplacen hacia la periferia entonces otro dato que podríamos encontrar es que la disposición de los folículos sea como pues hacia la periferia del ovario este sería un absceso tubo ovárico aquí lo único que estamos viendo es una imagen ovalada de bordes bien definidos de contenido heterogéneo podemos ver algunos septos más ecogénicos algunas porciones ecogénicas irregulares pero vemos franco reforzamiento acústico posterior igual acá por ejemplo esta parte si se ve anecóica completamente si lo comparamos con donde está la imagen de la flecha amarilla esto corresponde a un contenido turbio complejo y corresponde a un acceso tubo ovárico esta imagen anecóica podría considerarse normal y podría ser simplemente un folículo ovárico normal no infectado ese es un quiste hemorrágico aquí los quistes hemorrágicos los vemos como todas las imágenes quísticas se ven hipo o anecóicas pero con mucho reforzamiento acústico vean como se ve mucho más blanco toda la parte profunda a la zona interrogada que sería aquí el ovario vemos que el contenido está heterogéneo está predominantemente hipoecóico pero se alcanzan a ver algunas zonas como puntitos más anecóicos algunas imágenes algunos actos muy delgaditos ecogénicos lineales apenas definidos esto que ustedes están viendo aquí es únicamente material hemático organizado o bien coágulo son natitas de fibrina con eritrocitos y plaquetas atrapados en el en el espesor de este hematoma o coágulo que está dentro de un quiste esto sería un quiste hemorrágico ovárico y este es un absceso ovárico que al igual que vimos ahorita se ve el ovario se ve como hay un incremento en la vascularidad a la exploración Doppler eso por el proceso inflamatorio agudo que hay pero las zonas redondeadas que tenemos aquí heterogéneas como las que vimos en la imagen anterior no muestran vascularidad obviamente porque son zonas que están inertes o sea son zonas necróticas zonas sin vida no van a mostrar flujo y pues es únicamente pus seguramente en este caso y el apendicitis como la veríamos ya hemos visto una imagen la imagen tubular en fondo hay saco ciego o sea que terminaba en puntita confirma el tubo digestivo bueno pues esta misma imagen si hacemos un corte transverso del tubito vamos a obtener una imagen de tiro al blanco aquí se ve francamente como hay una imagen indiana vemos múltiples círculos concéntricos y eso es más que una rabanadita de la tal chicha que se mira ahorita de apéndice secal cuando ese apéndice o esa imagen tubular nos mide más de 6 milímetros estamos hablando de que está aumentado de tamaño y si además al comprimir con el transductor duele y no se aplasta porque un asa de tubo digestivo que no está tensa si tú aplastas pues lo vas a colapsar pero si por más que presionas esto persiste meramente redondito quiere decir que es un apéndice que está inflamado acuérdense que la fisiopatología de la apendicitis es que la base del apéndice se tape se quede materia fecal contenida en la luz del apéndice se provoca un proceso inflamatorio ahí y se empieza a acumular depus y hay proliferación bacteriana hasta que se revienta bueno ese apéndice inflamado compuso adentro va a estar muy tenso y va a provocar que al ejercer compresión con el transductor no veamos un colapso de la luz de este pedacito de tubo digestivo que es el apéndice estos son los criterios para decir tiene apendicitis calibre de más de 6 y que esté tenso a la compresión o sea no compresivo ese es otro ejemplo de un apéndice pero este apéndice está muy dilatado ya y podemos ver algunas imágenes hiperecoicas en su interior que proyectan sombra acústica posterior esto es un apendicolito es como ver un cálculo en la vesícula pero dentro del apéndice estamos hablando de un apendicolito ahora cuando se trata de la fosilidad izquierda ya casi para terminar pues en la mujer entra igual toda la patología gineco-obstétrica porque pues todo lo que tienen del lado derecho lo tienen del lado izquierdo pero agregaríamos en este caso la diverticulitis la diverticulitis es una patología donde hay divertículos colónicos por lo regular que están en descendente y colonsigmoides que son unas saculaciones que le salen al intestino y esas saculaciones se pueden inflamar se les puede atorar un poquito de materia fecal hay bacterias hay inflamación y pues pueden inflamarse y se pueden tronar y formar abscesos dentro del abdomen pero como son más frecuentes del lado izquierdo por eso que hay que pensarlo cuando hay un dolor que esté meramente localizado en la fosa ilíaca izquierda y como lo vamos a ver aquí lo que estamos viendo es un corte axial o un corte transverso posicionado justamente en la fosa ilíaca izquierda y estamos viendo esta imagen un poquito ovalada que tiene capas concéntricas tiene firme el tubo digestivo esto corresponde al colon descendente y vemos como hay una hay una imagen espectacular que está dependiente de la misma pared del colon esto es un divertículo y este incremento en la ecogenicidad de la grasa que hay alrededor del divertículo nos está diciendo que hay un proceso inflamatorio aquí estamos hablando de una diverticulitis si viéramos un poquito de gas dentro del divertículo podríamos considerar que quizás no esté inflamado ¿por qué? porque cuando hay libre paso del gas intestinal del colon del que está en la luz hacia los divertículos pues asumimos que no hay nada inflamado ni nada tapándolo pero cuando se obstruye el paso y se queda atorado ahí en materia fecal pues es como el mismo proceso fisiopatológico que presenta la apendicitis aguda pues empieza ya a aparecer pues todos los cambios inflamatorios aquí alrededor y muy bien todos esos diagnósticos que les acabo de dar son los que tienen que venirseles a la mente y que tienen que pensar de primera instancia en ultrasonido ahorita vamos a ver las perlas con las que quiero que se queden nada más vamos a volver a la pregunta del inicio que era ¿qué estudio de imagen podría confirmar mi diagnóstico? en el caso de la paciente la fiebre el dolor en fosiliaca derecha la leucorrhea y el signo de candelero positivo debía hacernos pensar en una enfermedad pélvica inflamatoria la enfermedad pélvica inflamatoria en cualquiera de sus variantes ya sea su tubo ovárico complejo tubo ovárico o simplemente la peritonitis que puede producir la salida de la pus a través de las trompas hacia la cavidad peritoneal el estudio de imagen más indicado sería entonces ultrasonido no tomografía el dolor pélvico en la mujer siempre deberá abordarse inicialmente por ultrasonido y posteriormente entonces hay que hacer tomografía si la sospecha diagnóstica de apendicitis sigue y no puede ver mi apéndice secal por ultrasonido estas son las imágenes de la paciente y estamos viendo esta imagen tubular que es la trompa lleno de material sucio que es este es un pío salping o sea pus dentro de la salpinge y la imagen irregular con las zonas quísicas complicadas aquí complejas que corresponde al acceso tubo ovárico esta paciente estaba cursando con una enfermedad pélvica inflamatoria perlas con las que quiero yo que se vayan a su casa siempre hay que hacer ultrasonido en pediatría hay que evitar a toda costa la radiación de los niños número dos siempre ultrasonido en la mujer con dolor pélvico aunque mi sospecha clínica sea de apendicitis empezamos por ultrasonido si no veo patología ginecológica y el apéndice no lo logro ver y mi sospecha clínica persiste de apendicitis entonces ahí sí procedo a hacer mi tomografía siempre ultrasonido en la patología biliar por favor chicos no se les olvide eso todo lo que tenga que ver con vesícula colédoco hay que hacer ultrasonido ese es el estudio más indicado para valorar la dilatación y la presencia de litros y en algunos casos donde la tomografía es de primera elección pero no tengo disponible esta modalidad de imagen el ultrasonido va a venir a posicionarse en el número uno digamos y es sobre todo en la patología urológica y pues esto sería todo de mi parte no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta con respecto a lo que vimos pero pues eso sería todo sí muchas gracias doctor bueno hasta el momento no tenemos ninguna pregunta en el chat aunque yo sí tengo una pregunta me gustaría saber qué tan usado es el el ultrasonido endoscópico en México y si hay como patologías en las que sea como más específico aparte de pues para neoplasias sonores ok realmente como bien dices tú la indicación del ultrasonido transesofágico por ejemplo es para el ultrasonido endoscópico perdón que se puede hacer transesofágico en patología cuando es sospecha de patología neoplásica predominantemente en esófago sí se puede utilizar para colon también pero pues la endoscopía ha venido a suplir todo todo este tipo de estudios la ventaja del ultrasonido es que podemos ver las capas del tubo digestivo como bien les estuve diciendo ahorita la firma del tubo digestivo el ultrasonido endoscópico si nos ayuda pero en el contexto de abdomen agudo no tiene cabida más bien sería para cuestiones de clasificación o más bien de estratificación de un cáncer esofágico ver qué tanto está invadiendo una lesión qué tantas capas atraviesa para eso si nos sirve no hay muchas indicaciones fuera de lo de lo neoplásico la verdad para el ultrasonido endoscópico de acuerdo gracias doctor hay otra pregunta de jonathan valibarrano velasquez y dice cómo diferenciar entre un quiste absceso tumores y coágulos ultrasonobar gráficamente ok esa es una pregunta buena todo lo que es un quiste se define como una cavidad con un líquido adentro ese líquido puede estar muy limpio o sea cero turbio y eso lo veríamos anecoico por ultrasonido entonces un quiste meramente anecoico se le llama un quiste simple ahora un absceso lo vamos a ver también como una imagen quística pero el contenido va a ser heterogéneo va a ser con ecos de diferentes grados de intensidad hipoecóicos o ecogénicos y a eso lo vamos a denominar como un quiste complicado ahora esa misma imagen la puede dar en vez de la pus la puede dar la sangre por ultrasonido no podemos distinguir entre sangre y pus porque se ven prácticamente igual pero aquí el cuadro clínico si nos puede ayudar a discernir por ejemplo si estamos hablando de un quiste hemorrágico en un ovario si la paciente no tiene datos de la eucorrhea no tiene datos de una enfermedad de transmisión sexual el dolor fue repentino está asociado a su etapa periobulatoria pues entonces ya te vas encaminando más a que trata de algo hemorrágico pero visualmente entre algo que se ve turbio por pus o algo que se ve turbio por sangre no lo podemos distinguir y en cuanto a los tumores ahí sí una tumoración no va a ser una imagen quística por lo regular las tumoraciones son de aspecto sólido y un punto clave es que cuando nosotros podemos ponemos el Doppler color no hay vascularidad perdón cuando es tumor sí hay vascularidad ¿por qué? porque es tejido sólido es tejido vivo a diferencia de los abscesos y de los quistes que en su interior tienen material inerte sin vida entonces no hay vascularidad ahí el Doppler podría ayudarnos a distinguir entre una relación quística de una tumoral que por lo regular son sólidos sí gracias Monserrat pregunta ¿actualmente aún se realiza el ultrasonido de vesícula posterior a ingesta de grasa? el ultrasonido de vesícula posterior a la ingesta de grasa hay una prueba no sé si se refiere a esa que se llama prueba de boiden que es precisamente para valorar qué tanto se comprime la vesícula biliar después de ingerir alimentos altos en grasa y eso es para ver como la fisiología de la vesícula biliar en algunos centros sí se piden sobre todo aquellos centros donde se ve gastroenterología como un poquito más a profundidad pero la verdad es que es un estudio que está cada vez más en desuso no hay tanta utilidad hay pruebas funcionales con gamografía a veces más sensibles para lo que están buscando los médicos la verdad es que casi no se pide se pide el ultrasonido para ver si hay cálculos o no y si está inflamada la vesícula o no esas son las indicaciones principales gracias doctor menciona que sí se refería a eso bueno eso sería todo y a nombre de CAEM y el comité permanente de educación médica al igual que el resto de comentarios que hay agradecemos muchísimo por su excelente ponencia y participación y también agradecemos a los participantes que pudieron asistir a esta ponencia nos vemos en las siguientes exposiciones de este seminario muchas gracias 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 gracias